Ahí está su celebración, 27 años se dicen fácil, pero la verdad es toda una vida, una vida maravillosa. Hoy quiero en esta ocasión enviar todo este evento musical, lo vamos a dedicar especialmente para el famoso dragón, Club Nueva Inmensidad. Las manos arriba de todos, de todos, de todos. Un aplauso fuerte donde quiera que se encuentre, por favor. Por favor, aplauso fuerte, Club Nueva Inmensidad. Vamos a comenzar a bailar hoy que tenemos unas personalidades guau. Por un lado tenemos a Richard TV. Grito para Richard TV. Guau. A ver, levanten la mano, ¿quién le ha visto videos de Richard TV? Sí, señor. Hoy, de veras que quiero agradecer públicamente porque hice la invitación a unos jovencitos que la verdad están causando sensación en Puebla y en Tlaxcala. Bailan al estilo 100% Distrito Federal. Hoy, señoras y señores, ustedes van a tener la oportunidad de conocer a esta niña que la verdad está inundando las redes sociales. Sin lugar a dudas es la más famosa. Su nombre, la famosa Tania. Allí está presente con el famoso Morayan. ¿Dónde está tu hinche Morayan? Levanta la mano para que te vea. Sí, señor Pipo Forever Salsa. ¿Dónde está el pinche Pipo? Ay, ay, ay. Allí está Pipo Forever Salsa y, cómo no, el chico Maravilla, el amigo Karim. Vamos a bailar esta noche las niñas, las gemelitas de la impulsora. Vamos a bailar. Amaneciendo, 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 con las cuerdas, amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo. Que preparen agua ardiente y maten cuatro gallinas y también para entonarse que traigan muchas cervezas. Amaneciendo, 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 amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo, con las cuerdas, amaneciendo. Patroncito. Que suene. Es ardito. Amaneciendo, 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 con las cuerdas, amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo, amaneciendo. Oye tía, gran alegría, para toda la familia. Desde que nos despedían, moramos de garabía. Amaneciendo, amaneciendo, con las cuerdas, amaneciendo. Amaneciendo, amaneciendo Con las cuerdas, amaneciendo Que preparen agua ardiente y maten cuatro gallinas Y también para entonarse, que traigan muchas cervezas Amaneciendo, amaneciendo Con las cuerdas, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Con las cuerdas, amaneciendo ¡En Venezuela!